Hola YouTube, soy Pizza Head y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, una pregunta que me dejaron muchos, y cuando digo muchos, son muchísimos de ustedes, y me pareció impresionante que le dieran tanta importancia cuando yo ni siquiera la tenía desbloqueado, y es, ¿qué es el estallido aéreo de la misión Soy Dinamita? Más que nada es un aditamento, una mejora a lo que sería el UCAP UCAB. Si no han visto el video que hice al respecto, seguramente lo dejaré en la descripción o pueden buscarlo en el canal. Hay algunos cambios como el tiempo de recarga, pero no se preocupen, no ha cambiado mucho y la manera de obtenerlo es la misma. Entonces decimos que el UCAB es una mejora, pero ¿qué tipo de mejora? Hace que ustedes tengan total control sobre cuándo va a estallar el UCAB. No necesitan estrellarlo contra algo o salirse de él para que estalle unos segundos después. No, aquí ustedes aprietan el click, o jalan el gatillo que tienen para disparar común y corriente, y estalle y crea una onda expansiva mucho mejor, mucho más útil para eliminar enemigos, y sobre todo algunas veces helicópteros que vayan pasando y que no necesariamente choquen contra ellos. Diciendo cómo funciona, pasemos a cómo se consigue. Una vez que ustedes tengan el UCAB, podrán completar la misión Soy Dinamita, que consiste en 3 galones de envío de bombas, 20 eliminaciones con el UCAB y una eliminación múltiple. Con los galones de envío de bombas, cada galón se consigue con 3 muertes con el bombardero en una sola ronda. Es decir, métanse, inténtelo una y otra vez, pueden conseguir de 3 en 3 en 3 partidas, o las 9 en un jalón, y tendrán los 3 galones de envío de bombas. Después, una eliminación múltiple, es cualquier cosa que sea de 2 o más jugadores. Una manera de conseguirlo es destruyendo algún vehículo con algún artillero dentro, o si no, en Operación Locker con las super habilidades de lanzar granadas, podrían conseguirlo. No es mi opción favorita, la de las granadas, pero también es de considerarse. Y por último, las 20 muertes con el UCAB. Son horribles. Estuve tratado de hacerlo una y otra vez, una y otra vez. El UCAB sigue siendo muy bueno contra vehículos, al menos para ayudar a tu equipo a destruirlos. Sin embargo, para conseguir las muertes como tal, había veces que rebotaba y no mataba. Había veces que era incluso mejor arrollar al enemigo, para que de esa manera lo mataras seguro. Pero otras veces parecía que rebotaba en él, parecía pelota de básquetbol en frente y no pasaba nada. Entonces, de las cosas que aprendí y que pueden ver de fondo, así como aciertos y errores. Algunos errores que también decías, ¿por qué rayos no explotó un helicóptero? ¿Por qué rayos no mata al enemigo? Como ya lo mencionamos, podrán verlo de fondo de pantalla. Entonces, algunas estrategias. Decía, primero, mapas largos y que sean amplios. Nada de operación locker, a menos de que sea, no sé, en la parte de afuera en conquista. Podría ser una opción, pero más que nada, muchos jugadores. Que haya mucha infantería, que los grupos se amontonen en un solo lugar de preferencia. Que sea un mapa largo, porque el UCAB sale en una trayectoria parabólica. Y entonces, si están demasiado cerca, van a pasarlo automáticamente antes de que ustedes puedan dirigirlo hacia abajo. Entonces, esas dos opciones son buenas. Por ejemplo, escogí Resort de Hainan, porque generalmente hay campers hasta arriba del hotel. No me tocó un solo camper para mi desgracia, pero pueden intentarlo también. Otra opción que no la probé y que mencionaban que también era bastante buena. En el modo de asalto, para cuando ustedes están defendiendo o atacando igualmente. Habrá grupos de personas mayores, no hay tantos vehículos. Es un mapa más o menos lineal. Eh, podría ser. En cuanto a técnicas de cómo utilizar el UCAB con esta ayuda aéreo, realmente no hay. Está ahí en lo cuando pasen cerca del enemigo, cerca de los vehículos, un momento antes de estrellar o al estrellarse. No hay mucho que pensar. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y sobre todo que haya sido informativo. Si fue así, por favor, denle una calificación al mismo. Considieren suscribirse si son nuevos en el canal, que de verdad se los recomiendo. Revisen los demás videos que tengo en el canal para que se convencen de hacerlo. Las redes sociales, Facebook y Twitter, están en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Chau.